Ayer que nos quieren imponer el mundo trans a las heterosexuales Por eso están metatrans, metatrans Metatranssexuales transgénicos Todo el tiempo, ¿no? Estoy en el baño de mi casa O sea que esto Puede salir en En Los Ángeles, en California En Canadá En fin, en un montón de lugares El baño de mi casa es un lugar peligroso Porque llega a todo el planeta Tierra